Transgranaria 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 Buenos días, Fernanda. Bienvenida a Transgranaria. Estamos a unas horas de empezar la Transgranaria 123 y, bueno, Sebastián y tú, dentro del equipo Norface, pues tenéis una cierta presión de cara a la carrera. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, buenos días. Bueno, al principio estoy muy contenta. Yo estoy en Gran Canaria, un sitio estupendo. Me encanta la gente, me encanta la isla, el clima tropical. Me recuerda mucho Brasil. Muy diferente de España que tenga los Pirineos donde vivo. Y, bueno, la verdad no tengo ninguna presión. Mi objetivo es pasarme lo mejor que puedo y a completar. Creo que podio y si gano, si no gano, son una consecuencia de hacer, sin o no, una buena carrera. Entonces estoy súper tranquila y muy motivada. Porque he intentado hacerlo a Transgranaria dos años, pero tenía una lesión al pie y no podría hacerlo. Pero ahora que tengo los pies buenos, así que tengo ganas y estoy muy motivada. Oye, es impresionante lo bien que hablas español. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? Es que hablo muy mal español, porque la verdad vivo en Cataluña y solo hablo catalán. Y claro, hablo catalán, inglés, portugués y la verdad el castellano va muy mal. Pero bueno, hace tres años que estoy aquí. Ajá. ¿Y por qué elegiste venir a España? ¿Fue por tema de vida en general o por entrenar mejor o correr mejor? La verdad, yo ya he venido a España porque hacía Rádios de Aventura con equipo español. Pero también yo trabajo en una ONG que es internacional. Entonces tenía una invitación para trabajar en España y también mi marido es español. Entonces, claro, todo junto, ¿no?, en general me ha hecho venir a España. ¡Fenomenal! Y una vez que pase esta carrera, ¿cuál sería el principal objetivo tuyo para el resto de la temporada? Bueno, hay dos carreras que son en mayo. Una está en Japón, que es Montefuji. Y también a Transbucánica, aquí a Transbucánica. Entonces estoy aún mirando cuál va a ser la mejor opción. Porque luego también tengo la de la Varedo, que está en Dolomitas. La Varedo la ganaste el último año, si no me equivoco, ¿no? Y este año, claro, quiero también llegar muy bien allí para ver qué puedo hacer. Entonces, claro, tengo que estudiar un poco, a ver si voy para Montefuji o a Transbucánica. ¡Fenomenal! Pues ya no te incorreamos más. Muchísimas gracias por la atención y mucha suerte en carrera, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.